Hola Vivian, muy buenas noches y muy buenas noches para todos los televidentes que están conectados con nosotros. En estos momentos me encuentro con una candidata al reinado de Cartagena, Reina de Reinas, y ella es Jessica Martínez. Muy buenas noches, Jessica, ¿cómo estás? Cuéntenos sobre su participación en el reinado de Cartagena. Buenas noches, Ayrin. Mi nombre es Jessica Martínez, tengo 20 años y soy señorita Santander al concurso Reina de Reinas 2019, que se va a realizar en Cartagena el primero al 5 de mayo. Bueno, Jessica, cuéntenos, ¿cómo nació esa iniciativa de entrar en este concurso? ¿Cómo se siente de hacer parte de ella? Pues me siento súper feliz, primero porque es una experiencia de vida y pues porque tengo muchas personas apoyándome y eso me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría y pues les doy gracias a ellos y también gracias a Dios por esta oportunidad que me brindo. Bueno, ¿qué usted espera en su participación? ¿Piensa ganar la corona? Claro, claro que la pienso ganar y la vamos a traer a Santander. ¿Cuál es ese mensaje que le envías a la comunidad de Barranca Bermeja para que te apoyen, para que la sigan en redes sociales? Bueno, los invito a todos a apoyarme y a seguirme en mis redes sociales y también les dejo un mensaje a que cumplan sus sueños, que si se hacen realidad y que pues en la vida estamos para ser felices. Bueno, yo soy alta, pero yo la sigo viendo bastante alto. ¿Ese cuánto mide, Jessica? Eh, unos 78 centímetros. Listo. Felicitaciones. Esas fueron las palabras de Jessica Martínez, la candidata al reinado de Cartagena, reina de reinas y esto fue todo por hoy. Ya saben, sigan con más en el estudio viviendo. ¡Gracias!